Hola mis chicos, lo primero de todo feliz navidad, espero que hayáis pasado unos días súper bonitos y divertidos Hoy os traigo un vídeo que espero que os ayude mucho, mucho, mucho Porque no sé vosotros, pero a mi me encanta hacerme peinados a mi misma Pero muchas veces me resulta muy complicado Y como embajadora de 3M, pues tengo muchísima suerte Y me han traído a sus súper estilistas para enseñarme a mi misma Y a vosotros, porque para eso lo estoy grabando Hacerme los tres peinados que más me han gustado He cogido dos de la Semana de la Moda de Nueva York Que hicieron allí los estilistas de 3M para la pasarela Y otro que he encontrado por ahí, que es el que llevo Que me alucina y creo que, bueno, como veis, es un peinado perfecto para estas fiestas Que seguro que todavía os quedan muchas cenas, fin de año, reyes, tal y un montón de planes Bueno, primero, primero, os quiero presentar a mi teacher Que además me está enseñando inglés también, porque Anthony es de Inglaterra Él es el embajador de 3M, el estilista embajador de 3M Le mandé el otro día las fotos, ¿verdad? De los peinados que quería Y lo que se ha propuesto es conseguir que yo me los pueda hacer a mí misma Y enseñaros a todos vosotros cómo lo podéis hacer también en casa Así no faltas con ello, porque tiene muy buen calor Gracias Pues empezamos Antes de nada, claro, porque no iba a meter la cámara en la ducha Pero antes que nada, os voy a hablar del nuevo ritual de 3M Que es Botanic Es una línea que a mí me flipa, porque es que te deja el pelo súper hidratado Lleva leche de coco, aloe vera, aparte huele Genial Y primero de todo, shampoo y acondicionador de Botanic El resto de los productos los vais a ir viendo durante el vídeo Y os los pondré todos en los créditos El primero que vamos a hacer es uno con pelo suelto Y una onda como muy caída, muy rota Vale, pues tres trucos, chicas Ya me han dicho que yo hago muchos mal Primero, si queremos este tipo de onda No se hace desde arriba, ni la punta, solo la parte central Siempre hacia afuera, todas en la misma dirección Y que las secciones de pelo no sean muy finas Para que nos quede como más rota la onda Importantísimo Otro truco que me acaba de llevar anzoni al oído Es que tú sabes cuando ya puedes soltar Cuando ya está hecha la onda Cuando al tocar empieza a quemar un poco el pelo O sea, cuando ya está casi quemando Cuando ya vas a tener que quitar el dedo Entonces es que está listo Bueno, como veis es bastante grande El trozo de pelo que hay que coger Y ahora a ver si la voy bien Así ¿Veis? Dejo la punta fuera Y la raíz Y ahora esto es lo que más miedo me da Tocar hasta que esté caliente Ya está Así con los dedos sin más Para lo importante Rompemos con los dedos Cada vez hago acá abajo ¿Bien? Lion Queen Shampoo seco Para tener un poquito más de textura crunchy Y de acabado mate Importante Y ahora vamos a dar el spray hidratante De Botanic Que es que además me flipa esta aroma Porque huele Que es que aunque no me hiciera falta hidratación Lo usaría igual Vamos a utilizarlo de medios a puntas Porque si no Nos cargaríamos el efecto del shampoo seco Lo bueno de este peinado Es que por arriba tenga textura y volumen Y por abajo Por las puntas Se vea más sano Hidratado Y más brillante Entonces Según me acaba de chivar a Anthony Lo echamos en la mano Es que huele como a poco Huele riquísimo Bueno pues ya tenemos el primer look Así que bueno Voy a aprovechar para hacerme una fotito guay Para luego enseñarosla en Instagram Pero mirad Que guay Que de volumen Y que onda más desenfadada ¿No? A mi es que cuando voy muy arreglada De hecho Ahora me voy a poner un top de lentejuelas muy chulo Y es que si voy como muy repeinada Con las lentejuelas Pues me siento yo que Que no Bueno ahora con todo el dolor de mi corazón Ha tenido que quitarme las ondas Lo hemos vuelto a planchar el pelo Para empezar de cero Para el siguiente peinado Lo que pasa es que nos hemos encontrado Una complicación Porque me ha dicho Anthony El peinado que has elegido Es chulísimo Pero es muy difícil Porque hay una técnica Para conseguir la textura Con la plancha Que quizás Si no eres profesional Y a ti mismo Es muy complicado de conseguir Pero Gracias a que lo tenemos a él Me ha dicho Vamos a hacer Una técnica más sencilla Que podéis conseguir un resultado Muy similar Primeros pasos Tenemos que separar La parte de adelante ¿Veis? Como desde detrás de la oreja Aquí Y cargar la parte de la coronilla Para conseguir volumen Bueno ahora solo hemos hecho Una coleta baja Creo que hasta aquí Podemos llegar todas Escondemos el elástico Con un mechón de tela Pues para conseguir la textura Que yo quería En la coleta Anthony me ha dicho Que lo más sencillo Es ir cogiendo Mechones de pelo finitos Bien de laca Los enroscamos Pasamos la plancha Sellamos Lo que hemos enrollado Y después Con los dedos Una vez que esté frío Importante Se tiene que enfriar Si no Nos cargamos Lo que hemos hecho Una vez que esté frío El mechón Se abre con los dedos Y lo frotamos un poquito Como para cargarlo Con los dedos En realidad parece muy complicado Pero ya veis Que es hacer un turulillo Y pasarle la plancha Cogemos los dos mechones De adelante Los pasamos Por encima de la orejilla Y por debajo de la goma Hacia arriba Y así escondemos La goma Y así escondemos La goma Y para finalizar Lo que hemos dicho antes Vamos abriendo Cada mechón de pelo Con los dedos Y frotando un poquito Para darle Todavía más textura Pues después de eso Ya tenemos Como veis La coleta baja Con la textura Esta Con dobladilla Rota Como muy Cardada Que no me salió la palabra El volumen de la coronilla Que la verdad es que Yo creo que favorece El mogollón Y bueno Yo he puesto la raya en medio Porque me gusta así Pero supongo que Si os gusta más a un lado No hay problema No hay problema ¿Verdad Ángel? No hay problema No hay problema Bueno y ahora vamos A por el tercer peinado Que este sí que He querido escoger Un recogido Un poquito más elegante Con una trenza Que me gusta mucho Los recogidos que llevan Algún toque especial Y como veis Hemos vuelto a soltar todo Y empezamos de cero Para el último peinado Bueno Este peinado empieza Exactamente igual Que el anterior Haciendo una coleta detrás Y dejando Las dos partes Delanteras Sueltas Justo por detrás De la oreja Exactamente igual Ahora eso Tenemos que cargar La parte superior De la coleta Que eso nos va a dar Volumen Además ¿No? Del recogido Correcto Y va a hacer que no se abra Que sea más sencillo Después enrollarlo hacia arriba Bueno una vez enrollado Solo tenemos que abrirlo Con los dedos Y fijarlo con unas horquillas Y mirad que es que Solo así ya mola Está guay Ahora vamos a coger Dos mechones Y hacemos dos trencitas Y cuando haces las trenzas Ábrelas Vale Para que se hagan más grandes ¿No? Sí Pues hacemos dos trencitas normales Y las abrimos con los dedos Ya lo estáis viendo Yo hasta ahí Llego Bueno y como veis Lo que ha hecho ahora Es hacer dos trencitas normales Con dos mechones de aquí Una que sale desde la oreja Más bajita Y otra más alta Las hemos abierto con los dedos Y con una horquilla Al recogido Por detrás Bueno ahora solo está dando Un poquito de De forma a los mechones Para recogerlos Y que no quede Tan lacio Hacia adelante Y luego los pondremos así Hacia detrás Ahora vamos fijando Mechones No necesitamos horquillas ¿Para esto, Antoni? Sí Las horquillas de moño De las que están abiertas No necesitamos horquillas de moño Gracias.